¡Hey! ¿Qué onda que chuchurros? Sean bienvenidos en un nuevo video de GTA V Online Estamos aquí en un tuneo con la nueva camioneta que metieron la Lamborghini Urus Creo que se llama, si mal no recuerdo por ahí Por aquí les voy a poner una foto en pantalla Y pues nada mejor que estar aquí con nuestro tremendo conjunto navideño Y por acá va llegando el tremendo Luis, pero ¿qué haces Luis por acá? ¡Hombre! ¿Qué haces con esa moto tan guapa? ¡Uy! Lo que trae la tremenda cabeza del caballo, mira no va madre Y además falté que yo me pusiera la tremenda cabeza del caballo Pero no me la puse porque quería mostrarles aquí el conjuntito navideño y todo por acá Pim pam, todo aquí tipo Santa Claus, aquí Papá Noel Nada que se trepa el crack de Luis Pues vámonos y tuneamos aquí duro contra el muro en HD4 Cala super camioneta aquí Así que a ver, como les digo es la camioneta Huracán Se llama Pegasi Toros, no está tan cara la verdad Vale como 400 y tantos, casi 500 Que supongo que ya sea con lo tuneado Pues obviamente va a costar como 700 más o menos O menos, bueno como 600 mil más o menos por ahí Así que a ver, vamos a ver los escapes por aquí Hay gran variedad Como ya están viendo Hay de doble, de triple por aquí Aunque yo creo que le voy a poner unos dobles A ver si yo creo que le voy a poner estos Estos más me gustan A ver, defensas frontales También tenemos gran variedad por aquí A ver La verdad que esa la que pasamos ahorita me gustaba Creo que esa es la que le voy a poner Que sería esta A ver, sigue la parrilla por aquí Esa con línea cromada Era como que la que más me gustaba Obviamente se mira acá como que un reflejito Acá todo brillosito Porque esto que trae aquí enfrente como cuadrito Eso como que no me agrada Así que yo creo que le voy a poner esta Así humildona Acá una que cueste poquito ¿No tal? ¿Para qué nos vamos a los lujos? Si con cualquier así cosita Pues obviamente este Uy, uy, uy Esta se mira así como enojado Así que yo creo que le voy a poner esta Pero Nada que también se le puede poner negro Pero les voy a mostrar todas Obviamente que ya haya comprado la que es Como les digo Quiero hacerla así como que humildona La camionetita acá Pero con un toque chido Acá que se mire bonita Por esto no olviden del hashtag Cachichu No como el hashtag Ya tengo rato que no tuve ni autos Que ya ni me acuerdo Era Cachituning Hashtag Cachituning Póngalo por ahí Por aquí igual lo voy a poner en pantalla Aquí vemos las pinturas de diseño Que la verdad no me agradan tanto Lo voy a poner yo creo esta No esta no Voy a poner esta Que es como que más discretona La otra es como de manchas Y eso no me gustaba Parece como taxi o no sé Así que a ver Le ponemos su plaquita de Cachi por aquí Se la ponemos en color negro A ver que más tenemos por aquí El repintado Quiero pintarlo así como Un rojito Un rojito lava La verdad que me gusta bastante Que haga como el tipo Reflejo tornasol Es que mire nomás Que chulada de camioneta Tremenda pintura aquí A ver Es que me emocioné mucho Cuando sale esta camioneta O sea me gusta estéticamente Pero la probé así como en calle Y casi no gira Y tiene la verdad Aunque yo creo que poniéndole los frenos Este casi no frena No sé que onda ahí Pero estéticamente me gusta bastante Así que a ver Aquí tiene la parrillita Por si te vas de paseo por ahí A la playita Pim pam Así que le ponemos esta Es la que más me agrada A ver los faldones Yo creo que le voy a poner Este que trae el logotipo Así como de Lamborghini Pero en color rojito Para que resalte El alerón Que le ponemos Le podemos poner doble alerón Uno arriba y uno abajo Así que a ver Yo creo que Aquí era una combinación Como de rojo y negro Ándale Yo creo que le voy a poner esta Es la que más me agrada A ver alerones inferiores Que son los de abajo A ver Yo creo que Le vamos a poner esta Es la que más me agrada A ver Suspensión ya Transmisión ya Por cierto Van a decir ¿Por qué no le pones lo de motor? Y todo eso Es que eso ya lo Ya lo compré antes Para no hacerles un video tan largo Obviamente así Para que no se aburran Algo por el estilo Ya nomás estamos detallando Aquí estéticamente Y los rines Los vamos a poner negritos Por aquí Es que mira nomás Que chulada de camionetas Y toda deportiva A ver Ahí ponemos sus diseñitos Sus neumáticos antibalas El humo Yo creo que Se lo vamos a poner Pues ya rojito A ver Que nos van por aquí Las ventanillas oscuritas Creo que Ya sería todo Ah creo que nos faltan las luces A ver Si ya están El color Creo que Pues ya se lo vamos a poner rojo Igual ya lo había comprado por ahí Para no perder tanto tiempo Así que a ver Creo que ya sería todo Ahora si vamos a salir Como se ve con el reflejo En la luz Uy 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 Que a qué hora salió Luis que ni me di cuenta Uy pero eso que tiraste ahí Luis creo que es una de las bombas Pegajosas Que traen los autos de arena war A ver Súbete crack Es que miren nomas Qué reflejo Ay qué chulada De camioneta Tenemos aquí A ver Espero traer una carrerita Es que aquí Mire miren Mire miren Que nos gira Que nos gira A ver Tuvimos que agarrar la banqueta Por ahí Porque si no Si no Nos íbamos al carajo Uy 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 Yo uy 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 Yo uy uy Que hasta se me huyó ahí ¿Qué pasó? A ver Espero caber por aquí No cachí que todavía no llegan ni a tu garage Y ya la estás destrozando aquí A ver, bajamos, bajamos, dime que si cabe, es excelente A ver, ya casi vamos llegando Vamos aquí con el tremendo Luis Que lo encontré aquí en la sesión A ver, entramos por aquí Ya saben que en el garage pues obviamente se ve mejor O sea, la estética de la camioneta, del coche O lo que sea, de la moto Porque pues hay como que luz blanca Y pues se refleja mejor ahí, ya sea los colores La estética, las líneas, todo eso Es que miren nomás, que chulada Que chulada de camioneta, la verdad me encantó Y la verdad por el precio pues no está tan cara Y luego aquí con el tremendo Luis Con la cabeza de caballo, su conjunto navideño Mira nomás, mira nomás Vamos a ponernos otro conjunto por aquí que tengo Que yo creo va a ser con el que luego voy a sacar la miniatura Mira nomás, tremenda Barbas del papá Noel aquí Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, activar la campanita Para que no se pierda ninguno de los videos Compartirlo para llegar pronto a esos 3000 suscriptores Y nos vemos para la próxima ¡Celulabón! Subtitulado por Jnkoil Gracias.